En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fuerza poderosa de esta oración. A San Benito romperá maldiciones, ahuyentará enemigos y cambiará tu vida. Oh glorioso San Benito, protector contra el mal y los enemigos, imploro tu poderosa intercesión, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Benito, ejemplo de humildad y obediencia, concédenos tu gracia y protección. Aleja de nosotros toda maldición y malicia, líbranos de los peligros y las tentaciones. Oh bendito San Benito, con tu cruz y tu palabra, rechaza los ataques de los malignos, líbranos de las trampas del adversario. Que tu luz ilumine nuestro camino, que tu fuerza nos fortalezca, que tu sabiduría nos guíe en todos los momentos de nuestra vida. San Benito, poderoso intercesor, te pedimos que alejes de nosotros todo mal, defiéndenos de los enemigos ocultos, y protégenos con tu amor celestial. Por la intercesión de San Benito, confiamos en la misericordia divina, y agradecemos tu constante protección. Querido San Benito, padre espiritual y modelo de virtud, me acerco humildemente a ti en busca de protección y amparo. Conocido como el defensor contra el mal y los enemigos, te ruego tu poderosa intercesión ante el trono de Dios. San Benito, ejemplo de humildad y obediencia, tú que renunciaste al mundo y abrazaste la cruz de Cristo, mira con bondad y compasión a este humilde siervo tuyo. Acógeme bajo el manto de tu protección, y guíame en el camino hacia la santidad. Oh, amado San Benito, cuya vida fue una lección de virtud y renuncia, concédeme la gracia de seguir tus sagrados ejemplos. Aleja de mí todas las maldiciones y las influencias malignas, líbrame de los lazos que el enemigo astutamente teje a mi alrededor. Señor, con el poder de la Santa Cruz, que utilizaste como escudo, que todas las fuerzas del mal sean desbaratadas y alejadas de mí. Líbrame de toda tentación y trampa del maligno, protégeme de las insidias invisibles que acechan mi camino. San Benito, bendecido con el don de la sabiduría divina, ilumina mi mente para que pueda discernir el bien del mal. Guía mis pasos por el sendero de la rectitud y la verdad. Fortalece mi fe para que pueda resistir las seducciones del pecado. Oh, glorioso San Benito, poderoso intercesor ante el trono de Dios, en tu nombre, rechazo todo mal que pueda acosarme. Que tu presencia sea un escudo protector a mi alrededor. Señor, que pueda vivir en paz y seguridad, confiando en tu intercesión. Por tu misericordia y amor, aleja de mí a todo enemigo visible e invisible. Que todas las fuerzas del mal sean disipadas y aniquiladas. Líbrame de las personas malintencionadas y las intrigas perversas. Protégeme de los ataques del maligno y de sus sutiles trampas. Oh, San Benito, cuya fe inquebrantable y devoción sincera al Señor vencieron al mal, te pido que tu poderosa intercesión me acompañe en todo momento. San Benito, que esté revestido con la armadura espiritual de la verdad y la justicia, que pueda permanecer firme en la fe y resistir todo mal. San Benito, bendíceme con tu gracia protectora. Cúbreme con tu sagrado manto de paz y tranquilidad, que en tu presencia todos los lazos malignos se deshagan y que la luz divina disipe las tinieblas que me rodean. Oh, amado San Benito, te ruego confiado en tu intercesión que pueda experimentar la verdadera liberación y la victoria en Dios. Fortaléceme en la batalla contra el mal y concédeme la fuerza para vencer, Santo San Benito. Te imploro con humildad y fervor que extendas tu bendición sobre mí y sobre aquellos que amo. Protege nuestros hogares y familias de cualquier mal, aleja las influencias negativas y los lazos de la maldad. San Benito, oh valiente guerrero de la fe, con tu cruz y tus palabras de poder, expulsa toda maldición y hechicería que nos amenacen. Rompe las cadenas de la envidia, el rencor y la enemistad. Concede tu fortaleza a aquellos que enfrentan adversidades, a los que sufren persecución y son blanco de injusticias, que tu intercesión sea su escudo protector y que encuentren en ti consuelo y esperanza en momentos de tribulación. San Benito, glorioso abad y modelo de virtud, te ruego que defiendas a la Santa Iglesia de los ataques del maligno. Protege a nuestros líderes religiosos y a todos los sacerdotes, concede sabiduría y discernimiento para guiar a los fieles en el camino de la verdad. Oh amado San Benito, te ruego confiado en tu intercesión, que pueda experimentar la verdadera liberación y la victoria en Dios. Fortaléceme en la batalla contra el mal, y oh San Benito, patrono de la paz y la reconciliación, derrama tu amor sobre aquellos que me han ofendido o perseguido. San Benito, convierte los corazones endurecidos, sana las heridas del pasado, y permite que la reconciliación y la armonía prevalezcan en nuestras relaciones. San Benito, te ruego también por mis enemigos, por aquellos que desean dañarme o desean mi mal. Convierte sus corazones, líbralos de la oscuridad y el odio, y concédeles la gracia de la conversión y el arrepentimiento. Oh glorioso San Benito, modelo de virtud y defensor del bien, escucha mis plegarias y las de aquellos que te invocan con fe. Encomiendo a tu amorosa intercesión mis necesidades y deseos. Confío en que tu poderosa protección me acompañará siempre. Amén. Amén.